El 10 de octubre de este año se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental en el mundo entero. Esto ha sido promovido por la Federación Mundial de la Salud y apoyado por la Organización Mundial de la Salud. La salud mental en nuestro país, ni decir en Sudamérica, pero en nuestro país, es un problema político de primer orden. Quizás uno de los problemas más importantes en la agenda pública del gobierno y del Estado uruguayo. La salud mental entonces como problema debe ser abordada críticamente. Hoy tenemos algunos números, estadísticas, dramáticas respecto a la salud mental y respecto a un aspecto de la salud mental como es el suicidio. No obstante, la salud mental significa muchas cosas, muchos elementos. La perspectiva de la salud mental que debemos tener debe englobar las condiciones de vida totales. Es decir, debe centrarse en los derechos de las personas. Ya hay varias declaraciones del establecimiento de derechos a nivel mundial y en el Uruguay. Pero también tiene que ver con la vida digna. Es decir, cuáles son nuestras condiciones para producir nuestra propia vida. Las condiciones de vivienda, de habitabilidad, las condiciones de vestimenta, de trabajo, de ocio, las condiciones que establezcan una red social que nos sostenga. Todos esos elementos en la vida cotidiana hacen a la salud mental. No son una exterioridad de la salud mental, son una absoluta interioridad de la salud mental. Definir la salud mental desde aspectos exclusivamente psicopatológicos, definirlo desde aspectos e intervenciones biomédicas, ha sido una de las críticas que ha establecido constantemente la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Es decir, hay un acuerdo mundial sobre la pobreza de estas formas, no solo pobrezas, sino los riesgos de este tipo de intervención. En segundo lugar, en Uruguay en el 2017 se aprueba una ley de salud mental por unanimidad. Es decir, un acuerdo nacional. La importancia que le otorga la o el legislador a la salud mental tiene que ver con esta unanimidad. Y los conceptos que acabo de decir tienen que ver con la definición de salud mental. La urgencia, la preocupación tienen que ver en el proceso que hoy se cuestiona de intervenir y abordar la salud mental. Entonces hay que cambiarlo, porque conceptualmente se piensa así y porque legislativamente se piensa así. Pues bien, ¿qué se ha realizado entre el 2017 y el 2023? Al 2025 la legislación actual uruguaya establece el cierre de los establecimientos asilares y monovalentes. No han habido muestras claras de ese camino. A su vez, el financiamiento otorgado para esto es absolutamente insuficiente. En tercer lugar, la facultad de psicología es el principal formador de profesionales en la salud mental en el Uruguay. No solo a nivel universitario, en el Uruguay. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad y debemos tomarla con la seriedad del caso. Esta formación exige que nosotros comencemos un proceso de transformación en los paradigmas de reflexión, de trabajo conceptuales y de intervención estratégica en la salud mental. También lleva a que quienes estamos involucrados en la salud mental tengamos que desarmar fronteras rígidas, históricas y empobrecedoras de la salud mental. Por lo tanto, nos exige un trabajo interdisciplinario. Esta facultad está comprometida con ello y por eso, en el área de la salud de la Universidad de la República y la Comisión Asesora de la Salud Mental, iniciarán en esta semana la tercera semana de la salud mental, con actividades específicas y convocan además a una marcha en conmemoración del Día de la Salud Mental, que desde ya lo estamos convocando a todas y todos. Por último, en este momento está pasando la discusión presupuestal del país a diputados nuevamente. ¿Qué es lo que tenemos para la salud mental, para financiar la salud mental? Nada o casi nada. Sí tenemos un financiamiento específico para un programa en el ámbito del hospital de clínica, donde participa la Facultad de Psicología, también la Facultad de Ciencias Sociales, junto con Medicina y el Clínicas. Nosotros valoramos enormemente que exista un financiamiento para llevar adelante este programa. No pensamos que sea menor esto, pero sí destacamos que para el proceso general, es muy escaso el financiamiento, para este programa va a servir porque va a ser un buen programa piloto para mostrarlo a nivel nacional de lo que nosotros en la Universidad de la República pensamos que debe ser el abordaje de la salud mental. Y sobre todo, exigirnos a un cambio verdadero de paradigma para no hacer más de lo mismo y abordar críticamente este problema nacional. El abordaje que se va a realizar va a ser, primero, a nivel de usuarios, redes sociales, familiares de usuarios y usuarias, es decir, trabajo con la comunidad. Se asentará en el Clínicas, pero nuestra perspectiva es comunitaria. En segundo lugar, sí va a tener un aspecto de corta duración en la intervención, hospital de día y espacios de acciones diversas, recreativas, constructivas, expresivas de trabajos con aquellos que reclamen un plano de atención, de acompañamiento. Por último, nos llevará a las disciplinas de intervenientes a hacer un ejercicio verdadero de cuál es nuestra medida o nuestra capacidad de construir un trabajo realmente interdisciplinario en la acción. Bueno, están convocadas y convocados a la marcha y a la semana institucional de salud mental que realiza la Comisión Asesora. Las esperamos y los esperamos. Muchas gracias.